un saludo para todos en este vídeo vamos a ver cómo va la bolsa de colombia respecto a la región respecto al mundo se ha mejorado un poquito el mercado las acciones que más han subido las que más han bajado les dejo mis opiniones recuerden suscribirse al canal si les gusta la educación financiera y regálenos un like o un comentario que nos ayuda bueno un saludo en este informe vamos a revisar nuevamente cómo le fue a la bolsa de colombia en febrero febrero fue un mes complicadito al igual que enero en enero la rentabilidad del mercado fue bastante mal al mercado cayó bastante digamos que en febrero no bajó tanto pero no fue un mes bueno digamos que a nivel comparativo con el mundo seguimos siendo una de las feas del mundo somos la tercera bolsa que más cae en lo corrido del 2021 como pueden ver aquí el cava acumula una caída aproximadamente del 6.55 solamente nos está ganando nuestro vecino brasil con una caída del 7 30 esta caída fue muy dura especialmente la última semana debido a que pues el presidente bolsonaro se empezó a meter con petrobras empezó a meter como con las empresas y eso no le gusta al mercado igualmente el tema de evaluación y le han dado dura la bolsa de brasil eso pues nos ha mantenido también un poquito como abajo ahí también está cerquita argentina con un menos 435 malta en general seguimos siendo una de las peores bolsas del mundo a mi modo de ver de manera injustificada pero así son pues las cosas con respecto a la región cuando miramos desde que comenzó digamos la pandemia la caída de los mercados pues somos la peor lejos incluso la caída de brasil está desde que comenzó esta pandemia más o menos en el menos 6.75 brasil mal que bien ya recuperó casi toda la caída de la pandemia nosotros no nosotros seguimos casi menos 18 si miramos desde enero del 2020 aproximadamente estamos todavía muy lejos de recuperar los niveles pre pandemia como pueden ver en la gráfica tenemos un rezago muy grande frente al mundo y tenemos igualmente un rezago muy grande frente a la región chile menos 4 méxico ya está por encima inclusive esos niveles miren perú ha volado emergentes volando esto pues ha sido muy impulsado sobre todo por asiáticos si miramos desde que comenzó el año pues esta es la foto como pueden ver nos va ganando pues solamente brasil con la caída reciente que es este que ven aquí aquí está colombia también muy rezagado frente a los demás países y la región seguimos igualmente siendo de las peores en febrero las que más subieron y más bajaron la que se llevó todos los premios fue enca con una valorización del 6.56 por ciento en febrero muy buenos resultados una empresa que muchos consideramos todavía tiene valor baja liquidez puro valor un buen desempeño hasta el momento etv también arrancó pareciera un alza del 5.5 por ciento otro activo sumamente subvalorado detrás está preferencial de aval preferencial de conficol bancolombia grupo aval y corficol estas fueron las positivas del mes de febrero en cuanto a las negativas pues avianca que a nadie le interesa ya menos 10 clh que había tenido una alza fuerte en los meses previos menos 8 por ciento grupo de energía bogotá fue otra de las perdedoras con un menos 8 preferencial de grupo argos preferencial de semargos mineros grupo sur a mineros muy impulsada también por la caída del oro recientemente que está bastante bajista y bueno un mes como pueden ver en general bastante malo a nivel de el año corrido pues el año corrido apenas van dos meses la ganadora del año es con concreto con un alza del 14.8 por ciento le sigue en ca con un más 10 bogotá etv preferencial de corficol nuevamente activos de baja o media liquidez donde hay valor encabezando la misma historia de siempre son los de mejor desempeño ahí detrásito viene en grupo aval ecopetrol ya se metió a las positivas aunque muy ligeramente y a nivel de las peores pues avianca nuevamente en cabeza como lo hizo en el 2021 aquí en 2021 da vivienda menos 13 preferencial de bancolombia estos dos activos con caídas fuertes especialmente porque reportaron resultados los resultados fueron negativos no le gustaron al mercado y castigaron duro estas dos acciones clh bancolombia sura pues recuerden que sura en parte es la dueña de bancolombia entonces también le hacen daño los resultados de bancolombia los resultados de grupo argos el cóndor también la castigaron no gustaron los resultados terpel a nivel general el colcap cae un menos 5.4 por ciento en lo que va corrido del año el promedio de ese universo de activos que ustedes ven en pantalla cae menos 3.7 por ciento los repos han aumentado un poquito venían de 160 a 170 mil millones ya están aproximadamente en 205 mil millones empieza como apalancarse un poco el mercado esa cifra sigue siendo sumamente bajita el mercado no tiene mayor apalancamiento a nivel general pues considero que el colcap está muy rezagado yo creo que con el precio del petróleo y donde están los otros mercados el colcap debería estar por lo menos por lo menos siendo conservador en 1500 puntos no está ya está en 1350 veo mucho valor veo mucho rezago pero desafortunadamente el mercado sigue bastante lento nadie nos está mirando esperemos que esto empiece a mejorar esto es un negocio de paciencia ojo con los dividendos este año que ya empezamos a conocerlos ya hay activos que empiezan a mostrar muy buenos dividendos bbc un dividendo de casi el 10 por ciento corficol un dividendo del 7 también muy bueno otros bancos como villas banco de bogotá bbva también con muy buenos dividendos promigas con muy buen dividendo empiecen a investigar un poquito ese tema a los que les guste el yield a los que les guste la rentabilidad digamos la parte fija de la rentabilidad en renta variable que son los dividendos ya empezamos a ver algunos buenos dividendos para que los estudien espero que este informe les sea de utilidad recuerden que si les gusta el trading la bolsa la educación financiera suscríbanse regálenos un comentario regálenos un like nos ayuda mucho al canal les mando un abrazo nos vemos en el próximo